Siento un amor tan grande Siento un amor tan grande, una felicidad que nadie cambiaría Es algo tan distinto, una pasión tan linda que invade mi vida Es un amor tan grande, que llevo aquí en mi pecho Te juro por mi madre, te juro que no es cuento Es un amor tan grande, que llevo aquí en mi pecho Te juro por mi madre, te juro que no es cuento Te juro que no es cuento lo que yo siento Y te canto con el alma mi sentimiento Te juro que no es cuento lo que yo siento Y te canto con el alma mi sentimiento Después de recorrer ciudades, valles y llanos, montes y campiñas Estoy convencida que eres el amor que yo merecía Después de recorrer ciudades, valles y llanos, montes y campiñas Estoy convencida que eres el amor que yo merecía Es un amor tan grande, que llevo aquí en mi pecho Te juro por mi madre, te juro que no es cuento Es un amor tan grande, que llevo aquí en mi pecho Te juro por mi madre, te juro que no es cuento Te juro por mi madre, que esto no es cuento Y te canto con el alma mi sentimiento Te juro por mi madre, que esto no es cuento Y te canto con el alma mi sentimiento Es un amor tan grande, es un amor divino Es mi noche de estrellas, la luz de mi destino Es un amor tan grande, es un amor divino Es mi noche de estrellas, la luz de mi destino Tropicana Es mi noche de estrellas, la luz de mi destino Gracias por ver el video.